Profe, profe, ay, yo quiero jugar, jugar, juguemos, juguemos. Hola, Tini Cerebrotes, qué bendición saludarlos a todos, a todos, a todos. Miren, este es un juego de memoria y vamos a empezarlo de una vez. Vamos a jugar Tini, Flip y yo. Y te voy a compartir cómo los hacemos este sábado, este sábado que viene, vamos a hacer un taller de juegos, gamificación, juegos, aplicaciones para que juegues en clase. No te lo pierdas, es gratis, aquí debajo te lo dejo. Y también te voy a dejar el vínculo para el curso si nos quieres acompañar y ayudar. Este es muy sencillo, mírenlo. Aquí está, es un juego de memoria gratis, totalmente gratis, en el que ellos, los estudiantes, tienen que adivinar, pero más que adivinar, tener la retentiva abierta, para saber en dónde está el personaje que les estoy diciendo. Chito, no le digan a Tini. Tini, ¿estás listo para jugar? Sí, sí, ¿qué debo que hacer? Bien, Tini. Entonces, yo te voy a mostrar cada uno de los espacios. Tú los vas a memorizar muy bien, porque después yo te voy a preguntar en dónde hay uno de mis personajes. ¿Me dices cuándo ya? ¡Ay, ay, espérate, espérate, espérate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué nervios tengo! ¡Ya, ya, ya! ¡Hágale, hágale! ¡Estoy listo! ¡Click! ¿Dónde está Clark? ¡Ay, ay! ¿Debo que decir el número? Sí, debes que decir el número, porque fíjate, ya no salen acá. ¡Ay! En el cinco, en el cinco, en el cinco. Clark está en el cinco. ¡Ay, Tini! ¡Ay, no, no, no! Estaba más adelante. Sí, Tini, pero muy bien. Casi Tini, muy bien, enérgico. Vamos con todo. Estaba Rossi en el quinto. ¿Bien? ¡Ah, qué! ¿No me van a dejar jugar o qué? Sí, hola Flip, ¿cómo estás? ¡Oh, hola! Soy bien, pero esos juegos son muy fáciles. A ver, déjenme jugar. Tini no sabe nada. Vamos a jugar con Flip. El segundo es un poco más complejo. Vamos a agrandar la tabla. Siguiente. ¡Uy! Ya no hay ocho. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Flip, ¿estás listo? ¡Soy listo para lo que sea! ¡Le voy a ganar! Bien, Flip, te repito. Te voy a mostrar las ubicaciones. Te las vas a memorizar. Me dices cuando estés listo. ¡Listo! ¡Listo! ¡Estoy listo! ¿Ya estás listo? ¡No, no, no! ¡Que estoy listo! ¡Muéstramelas! ¡Muéstramelas! Bien. Aquí venimos. Lo vamos a hacer rápido para que nuestros cerebrotes no se aburran. ¿Listo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Me lo sé todo! Tengo una memoria retentiva muy buena. Bien. Vamos entonces. Ya estoy listo. ¡Clic! ¡Ajá! Y miran a quién te tocó. Te tocó a Tini con la manito arriba. ¡Oh! Tini, Tini. ¿Y qué debo hacer? ¿Entonces te doy un número? ¿Sí? Sí, dame el número. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El... ¡Ocho! El ocho. Tini está en el ocho. ¡Ay, no, Flip! ¡Tú estabas en el ocho! Si le cargué las imágenes y le cargué las imágenes. Inclusive te lo presto. Si lo quieres jugar en tus clases, pues úsalo. No hay ningún problema. Es de nuestra comunidad. Y cada vez va a haber más elementos. Este está el logo. ¿Dónde está el logotipo? ¡Ay, yo creo que lo puse por acá! ¡Ah! ¡Genial! Cerebrote. Ahí está. Y luego vuelves a empezar. Son tres momentos. Uno con ocho, otro con diez, otro con doce cuadritos. Bien. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Paso número uno, si este juego te llamó la atención. Vamos a ir a Genialy. Una de mis aplicaciones favoritas. Genialy.com ¿Cómo se escribe Genialy? Así como se ve. Ponle mucho cuidado porque aquí lo voy a hacer más grande. Y este es el nombre. Genialy. Este sábado ya tenemos el curso y ya tenemos el taller montado. Genialy. En Genialy, que es gratis, este es gratis, tiene unos pagos. Simplemente vas a decirle acá arriba, en esta parte superior, te va a salir un elemento que dice, regístrate o suscríbete acá. Yo ya lo hice, ya entré, ya no hay ningún problema. Entonces yo le voy a decir, ir a mi panel. ¿Listo? Y ya cuando vaya a mi panel, pues voy a ir a buscarlo. Es bastante cómodo, es bastante sencillo. Yo me demoré 20 minutos haciéndolo. Aquí te voy a colocar el cronómetro para que lo veas. En mi panel tengo todas las creaciones. Una de las buenas, de las interesantes en las que está trabajando Genialy, es precisamente en estos juegos. Se llama Gamificación. ¿En dónde encuentro ese juego? Tengo varios, pero ¿en dónde encuentro? No te lo pierdas, el taller va a estar muy bueno. Venimos y les decimos crear Genialy. Acá a la izquierda. Yo te voy a ir señalando todo como te gusta y tú vas a estar muy bien con nosotros. Perdón, este. Crear Genialy. ¿Listo? Clic en crear Genialy. Muy bien. Paso número 3, paso número 1, entramos a Genialy. Paso número 2, vamos a crear un elemento. Y paso número 3, vamos a buscar qué es lo que vamos a crear. ¿Recuerdan cuál les dije que era? Gamificación, ¿verdad? Aquí está. Gamificación. Vamos con Gamificación. Clic en Gamificación. Paso número 3, y lo vamos a buscar. Aquí hay una ventaja. Hay juegos gratis y hay juegos pagos. Hay de todos. Si tú los quieres pagar, allá tú. Los que tienen esta estrellita se llaman juegos pagos. Y los que no tienen estrellita son juegos gratuitos. Esta sección es de quizzes. Y más abajo, más abajo, más abajo, tenemos muchos quizzes. Vamos a revisarlos. Tenemos juegos, que es la que te quiero mostrar ahorita. Y dentro de juegos, dentro de esta de juegos, tenemos uno muy hermoso, que es el que estamos mirando. Mira todos estos. Míralos y vas a ver esa belleza. Y esta te escape el viernes y el sábado te voy a sorprender. Esta semana vamos a hablar solo de Gamificación. Juego de memoria. Ay papás, aquí están. Mi juego de memoria. Mírenlo. ¿Lo ven? Ahí está mi juego de memoria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a ingresar. Clic en ingresar. Ahí el juego ya está hecho, pero con las imágenes de ellos. Tú lo puedes editar y puedes jugar este. Yo lo hice con nuestros personajes de Cerebrote y no tengo problema. Entonces, le digo empezar. Esta es la muestra, no. Empezar. Y ahí ya lo tiene. Mire, ya está. Tú lo puedes aplicar. Le puedes calabiar tu marca. Le puedes colocar tu logotipo. Le puedes colocar lo que sea. Y ya está listo para jugar. Este lo puedes compartir. Tiene unas cositas por editar. Ya te las voy a mostrar. ¿En dónde estaba el perrito? Ay, no lo recuerdo. Creo que en el 7. Perfecto, en el 7. Sí, quiero usar esta plantilla. Primero juego y luego de qué juego vengo a usar la plantilla. Perdón. Clic. Se me activó acá. Clic. Y usar esta plantilla. Ese es el de memoria que me gusta. Tú le puedes cambiar el color. Le puedes cambiar el tipo de letra. Pero la recomendación que yo tengo para ti es que no lo hagas así. Que lo hagas tal como viene porque es parte de la magia de utilizar algo que ya viene prediseñado. Gratuito y que te demora 20 minutos haciéndolo. Yo me demoré 20 minutos colocándole todas las imágenes. Tú te puedes demorar menos si simplemente lo aplicas como ya está. Este juego es como un PowerPoint. Fíjate. Aquí están las diapositivas a la izquierda. Aquí es lo que vamos a cambiar. Y aquí, en este sector de acá, tenemos los elementos a variar. Estas son todas las diapositivas que vamos a ir editando. Él ya viene programado. Tú no te preocupes. Estas son las herramientas que requiero. Y aquí, en la parte inferior, está lo que voy a editar. Este es lo que nosotros llamamos el área de trabajo. Bien. Voy a borrarlo. Juego de memoria. Le voy a dejar ese nombre, pero se lo puedo cambiar. ¿Cierto? Entonces, podría decirle memoria, cerebrote. Cerebrote. Muy bien. Ah, y que quedó muy grande. Bien. Entonces, voy a cambiarle un poquito el tamaño. Ya no lo quiero de 85. Lo quiero de 82. Ah, perfecto. Lorenip, su texto falso. Bien, lo voy a cambiar. Vamos a probar. Tu retentiva. No le muevo nada más, porque él ya viene programado. Ya te digo qué quieres. Si quieres cambiar las imágenes, pues, ¿cómo lo puedes hacer? Es bastante sencillo. Ahí estamos bien. Esta es la diapositiva 1, la que me da la bienvenida. Cuando yo le digo empezar, él solito va a la diapositiva 2. Aquí, en empezar, tú le puedes colocar vamos a jugar o lo que quieras. Diapositiva 2. Y en la diapositiva 2 es donde viene la magia. Tú ya puedes trabajar con esas imágenes. Memorizar las caras. ¿Cierto? Yo cambié las caras, pero por las caras de mi personaje. Pero tú, por ejemplo, lo puedes hacer con flores. Entonces, memoriza las flores. ¿Cierto? Muy bien. Y su posición. Y esta es la primera de 3. Recuerden que eran 3 momentos. El que gane es el que gane los 3. Y la idea es jugarlo con los estudiantes en clase. Ya te digo en qué momento y funciona muy bien. Cara 1, 2, 3. Yo lo puedo dejar, pero recuerdan que son flores. Entonces, debo venir a cada uno, sobre cada uno, me paro para cambiar la imagen. Yo no hago nada más. Solo cambio la imagen. ¿Y cómo la voy a cambiar? Es muy sencillo. Hago clic sobre el personaje y le digo reemplazar. Miren acá, reemplazar. ¿Sí lo alcanzan a ver? Lo voy a ampliar un poco. Clic y reemplazar. Y cuando reemplazo, el mismo Genially me da varias opciones. La primera es la que yo utilizo. Desde mi equipo, subí los personajes. Entonces, yo selecciono y vengo a buscar cualquiera de mis personajes o mis miniaturas. ¿Cierto? Para ti, ya sabes, puedes usar el de nosotros. Juegalo y me cuentas cómo te fue. Pero para ti, estos recursos de imagen estarían muy bien. ¿Por qué? Porque ya están hechos y es mucho más rápido. Si quieres hacerlos, pues utilizas imágenes cuadradas. Si no, vienes a cualquiera de estos. Con fondo transparente, Pixabay, Unplush. No, Pixabay. Y aquí, en Pixabay, voy a escribir flor. ¿Cierto? Hay una búsqueda en español y también flower, si la quieres hacer en inglés. Pero en español está divino. Mira, entonces voy a coger esta primerita, que es la blanca. Y le digo reemplazar. Ya, se me cambió de inmediato. La segunda lo vamos a hacer muy rapidito. Pixabay. Flor. Enter. La amarillita. ¡Uy, qué flores tan hermosas! Y así lo hago con todas. ¿Listo? ¿Qué quiero que revises? ¿Qué quiero que revises? Fíjate que esta es la bienvenida a esta primera diapositiva. La segunda es la del juego de memoria. Aquí me voy a correr para que veas la tercera, porque necesitamos acomodarnos mejor. Aquí está la tercera. La tercera es la primera, la tercera es la primera que pide. ¿Qué pide? ¿Dónde está el perrito? Resulta, resulta que aquí viene la magia. En la siguiente diapositiva, y esto lo puedes hacer en PowerPoint, es sencillo, pero aquí ya está hecho. En la siguiente diapositiva yo selecciono el color del perrito. Miren, el perrito es uno, dos, tres, la tercera, en fila, y la segunda columna. El perrito está aquí abajo. Entonces, en la primera, que es esta que yo estoy llenando, está el perrito aquí también. Voy a cambiar solo el perrito, tú haces el resto, para que mires cómo nos va a quedar de bello. Flor. Enter. Y aquí vamos a colocar este corazón de flores, precioso. Muy bien. Cambié el perrito por el corazón de flores. En donde esté el perrito, en todas las diapositivas de esta primera fase, lo voy a cambiar. Entonces, lo cambio acá. Lo cambié acá. Clic. Cambiar el perrito. Pero como yo ya he subido algunas, si las he subido, aquí ya me aparecen. Si no las he subido, pues simplemente tengo la retentiva de cuál flor era. ¿Cierto? Flor. ¿Recuerdan cuál era? Ajá, el corazón de flores. Y en la siguiente también. ¿Por qué? Porque él viene de la siguiente forma. Aquí le pregunta, ¿recuerda las caras o las flores? En la siguiente te dice, recuerda dónde está esta, pero esta de aquí, que es la diapositiva 2, y esta de aquí, deben ser iguales, solo que él les cambia el color que él ya trae puesto. Ya te muestro para que vea más fácil. Vengo, perrito. No quiero perrito, quiero mi flor de corazón. Mi flor de corazón. Está por aquí abajito. Y le digo clic. ¿Bien? Acá hay un texto. Fíjate en este texto. Este texto yo lo puedo cambiar. ¿Cierto? Lo debo cambiar. ¿Qué le estoy diciendo al estudiante? Le estoy diciendo, esta fue la primera respuesta, si quedó bien o si quedó mal. Pero como yo no sé si le va a quedar bien o mal, necesito un texto genérico. Uy, estás muy cerca. Puede ser, ¿cierto? O la que yo utilicé, ¿lo adivinaste? Tú ya lo colocas a como quieras. Mira lo que va a pasar. Solo llevamos hasta aquí una, dos, tres diapositivas y la cuarta. Y mira lo que va a pasar. Lo voy a enviar. Lo voy a enviar como si lo fuera a jugar ahoritica. ¿Listo? Entonces lo voy a compartir, visualizar. Y fíjense. Cuando yo le hago clic en empezar, yo como profesor debo colocarme sobre el mouse para que él lo visualice. ¿Listo? Recuerden dónde está la flor. La flor tiene que quedar en las tres primeras diapositivas en el mismo espacio. Acá está. Clic. Ah, ok. Listo. ¿Ya estás listo, compañero? Sí, yo lo puedo hacer en una videollamada en línea o inclusive en una clase de alternancia. Yo lo probé en una clase de alternancia y fue espectacular. Porque teníamos el tablero allá a la pantalla y todos gritaban. Pero yo les decía, silencio, silencio, por favor, silencio. Dejen solo que Juanito participe. Listo, ya estoy listo. Entonces vengo, fíjense. Esta es la diapositiva tres donde sale la flor. Y lo único que yo debo hacer es que coincida con la misma que hice. ¿Por qué? Porque debe coincidir la forma y la ubicación. Si le digo dos, él me dice, ah, ah, ah. Pero él no me dice si está bien o mal. El que dice si está bien o mal eres tú como profesor. Estaba aquí abajo. Si él dijo siete, maravilloso. La siguiente pasa lo mismo, pero fíjate que creció más la matriz. Y así vamos avanzando. Entonces, lo más complicado que tiene este juego es precisamente que tú tengas la memoria. ¿Cuál memoria? Diapositiva dos, la flor. Diapositiva tres, ¿en dónde está la flor? Y diapositiva cuatro, ya cambia. Ya es otro oxígeno. Entonces, en estas, la primera, aquí está la flor. La segunda, aquí está la flor. Y la tercera, aquí está la flor. Ya lo garantice. Ya sé que me va a quedar bien. El resto de imágenes se cambian, pero no se intercalan. Es decir, las mismas y en el orden tal la puse acá, en esta que es la dos, se mantienen tal como la puse aquí, en esta que es la cuatro. Entonces, esas tres diapositivas ya me hacen la primera parte del juego. Luego, aquí abajo, si te das cuenta, hay diez diapositivas. ¿Por qué hay más? Porque son los otros niveles, pero es la misma dinámica. Vamos a la diapositiva cinco. Cinco, aquí está, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Vengo y reviso, ¿dónde está el perrito? Ah, el perrito es la última. Entonces, si cambio el perrito, lo tengo que cambiar en las tres, tengo que cambiarlas todas. Y más abajo, ¿me va a salir que el perrito está en verde? Sí, efectivamente, mira, el perrito está en verde. Bien, y la última, que es la más fuerte, recuerda, este texto hay que cambiarlo. La última, que es la más fuerte, son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Doce, ya la cabeza empieza, uy, doce, 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 doce. ¿Cuál es la que va a estar bien en doce? Este perrito otro. ¿En dónde está este perrito? Está acá, está acá y está acá. Ah, muy bien. Ahora, si ya te sabes el orden para que no te pase nada raro ni malo, tú puedes cambiar el cuadro. Mira, si ves que yo puedo seleccionar como en PowerPoint y correrlo, con Control-Z me devuelvo. Yo puedo correr un poquitico esto y cambiar el cuadro. Y correr el cuadro verde para acá, o para aquí, o para donde quiera. Ahora, simplemente lo debo desbloquear, desbloquearlo y lo corro para acá. Y yo ya digo aquí que el que está bien es la niña y pongo aquí arriba, ya no el perro, sino la niña. Es cuestión de irte moviendo. Si lo dejas quietico, la dinámica funciona divinamente y lo vas a probar con el juego. Recuerda que te deje el juego aquí en la descripción, el de nosotros en Cerebrote. Ya cuando lo tienes, ya cuando lo tienes, lo grabas aquí arriba con un nombre. Mira, aquí arriba estará el nombre. ¿Listo? Entonces le voy a colocar a ese nombre, Memoria. Y le digo, clic. Todo esto es gratis. Pueden participar todos los que quieran, porque va a ser un vínculo que vas a compartir. Y les digo lo siguiente. Ya está listo. Ahora vengo a compartir, que está aquí arriba. Y en compartir, ya lo puedo mostrar o le puedo dar inclusive dirección a la gente. En el curso lo estás viendo y está debajo de nosotros, es un embebido. ¿Cómo lo hago? Entonces, vengo a compartir, clic en compartir y me da varias opciones. Enlace. ¿Qué significa enlace? Que yo lo comparto para que cualquier persona lo juegue, tal como tú puedes jugar ahorita el que nosotros hicimos. Insertar, que es un código de embebido. Por eso en nuestros cursos quedan ahí debajo preciosísimos. Es un espacio de embebido. O enviar por email. Inclusive publicar en las redes sociales, como lo vas a ver en nuestra página de Profes Latinoamérica, que si no te has suscrito, también te lo dejo en la descripción. Básicamente tienes esas opciones. Este es el enlace que vas a compartir. Lo puedes copiar, lo puedes ver. Yo aquí lo copié, abro una ventana nueva, lo pego. Y al pegarlo, comparto pantalla con mis estudiantes y arrancamos a jugar. Profe, y si no comparto pantalla, porque lo quiero que lo jueguen aparte como lo están jugando ustedes, pues no hay problema. No hay problema. ¿Por qué? Porque yo, como jugador, no puedo pasar hasta que no lo mire. Yo no puedo pasar. O sea, este juego es para jugar sincrónico o asincrónico. Y por eso me encanta y por eso se lo quería traer aquí regalado. Espero que no haya sido muy difícil. Espero que no haya sido muy difícil. ¡Oh! ¡Nos hiciste trampa! ¡Nos hiciste trampa! Flip. Flip, ¿por qué trampa, Flip? Si toca que mire bien. Tenemos que tener muy bien esas alternativas. Genial. Kahoot. Todas las aplicaciones de las que hemos venido trabajando, más otras como EducaPlay, se nos vienen esta semana. Yo soy Luis Fernando. Hoy estamos con Tini y con Flip. ¡Ja! ¡Qué bien! ¡Ay, sí! ¡Ja! ¡Ja! ¡No te pude ganar! ¡Ay, ay, ay! Bueno, jugamos otro después. ¡Gracias, amigos! Sí. Van a jugar mucho. Vamos a ver cómo juegan. Esa es la dinámica que le damos a sus estudiantes. Esa es la dinámica que queremos en Cerebrote. Y este es un video del curso que estamos ofertando de gamificación, de cómo hacer clases divertidas. Profe, métale sabor a sus clases. ¡Métale! Aquí con Luis Fernando y con Cerebrote y lo vamos a hacer muy bien. No te pierdas el taller de esta semana. Espero que lo puedas hacer. Y si lo haces, compártenos en los comentarios la dirección de tu juego y lo jugamos y te digo cómo nos va. Esto es Cerebrote. Nos vemos mañana. Bendiciones. Que tengan muy buen día. Adiós.